Bueno, te decía que el tema de esta noche es justicia. En el primero de los textos vamos a mostrar cómo hizo el kirchnerismo para avanzar sobre la justicia. Lo mismo que había hecho antes en Santa Cruz. Yo me acuerdo siempre que cuando llegaron a Buenos Aires por primera vez, mucha gente nos decía ojo que van a repetir el esquema de Santa Cruz y no les creíamos. Bueno, hacíamos mal en no creerles. Porque realmente calcaron el esquema de Santa Cruz. O sea, se garantizaron antes que nada una justicia amiga. De eso trata la primera parte de la investigación de justicia de la PPT. Ahí la tenés. Y necesitamos también jueces y un sistema judicial que no se sienta presionado por nadie. Por absolutamente nadie. Lo que hay son influencias políticas, acuerdos, arreglos, favores debidos y también negocios. El sistema judicial tiene un déficit frente a la sociedad. Porque no puede ser que en la Argentina la única persona que realmente haya metido la mano en la lata haya sido María Julia. Es muy injusto para María Julia. Y con esto no estoy queriendo decir que no haya, te lo olvides, merecido la sanción que mereció. En los últimos 15 años contamos con los dedos de una mano cuántos casos por corrupción llegaron a juicio oral. La gente no come vidrio. Y se da cuenta que llegan funcionarios que arriban en la fecha de su jura en bondi porque no tienen cómo llegar de otra forma. Y se terminan yendo en 4x4 con estancias, con casas en el extranjero. Que el paradigma de la justicia independiente y el control que tiene que ejercer la justicia sobre el poder político en la Argentina directamente es una caricatura. Los famosos telefonazos que había en los 90 comparado con las presiones que hace actualmente el kirchnerismo sobre el poder judicial eran bebés de pecho. A poco de asumir en la presidencia, Néstor Kirchner definió uno de los objetivos con los que pretendió diferenciarse de gestiones anteriores. Dijo que iba a terminar con la justicia adicta. Es el pasado que se resiste a conjugar el verbo cambiar que el futuro demanda. Acorraló a la llamada mayoría automática del menemismo, a los jueces funcionales al poder, hasta conseguir 4 vacantes en la Corte Suprema. Separar a uno o varios miembros de la Corte Suprema. En esos lugares nombró a jueces ejemplares. Elena Highton de Nolasco, Carmen Argibay, Ricardo Lorenzetti y Eugenio Zaffaroni. Pero la renovación de la Corte fue apenas un gesto. Una ilusión de independencia que se iba a diluir con el tiempo. Kirchnerismo tiene una relación bastante conflictiva con el sistema de justicia en general, específicamente con el fuero federal. Una relación ambigua, digo, porque por un lado ha avanzado e impulsado algunos cambios importantes, como la renovación de la Corte Suprema, que es una institución de judiciales con más credibilidad hoy. Pero al mismo tiempo promovió algunas acciones que fueron sumamente controvertidas, donde trata de intimidar al poder judicial y trata en algunos casos, digamos, de que lo critica y lo persigue. El gobierno K avanzó sin contemplaciones sobre el poder judicial. Fundamentalmente en hechos de corrupción o delitos graves, donde no hay sanción, donde se extiende una percepción de la sociedad de impunidad. Yo creo que acá ha fracasado a mi juicio esto. Hizo a nivel nacional lo mismo que había hecho en Santa Cruz. Cooptar jueces y fiscales, designar a amigos, apretar a los díscolos y terminar con los organismos de control. Jamás en la historia de la provincia de Santa Cruz se investigó un solo funcionario. En Santa Cruz, el entonces gobernador Néstor Kirchner desplazó y nunca repuso en su cargo al procurador Eduardo Sosa, el hombre encargado de investigar. ¿Qué pasaba en ese momento? Eduardo Sosa estaba investigando los honorarios del estudio jurídico que llevaba adelante el juicio por los fondos presupuestarios, los fondos de Santa Cruz. Eran honorarios por 50 millones de dólares. Y a Sosa los terminaron sacando. Exactamente, Eduardo Sosa quedó afuera. Después de que sucedió esto, después de que se avanzó sobre el Poder Judicial, difícilmente usted encuentre, encontremos en la provincia de Santa Cruz, investigaciones contra los funcionarios públicos. Ya en la presidencia, Néstor se aseguró a un procurador que no le diera sorpresas desagradables y nombró como jefe de los fiscales a Esteban Riggi, un hombre muy próximo a él y a Cristina. La gestión de Esteban Riggi finalmente fue lo que desencadenó mi renuncia al cargo cuando sacó una resolución recortando las facultades que hasta ese momento la justicia le reconocía a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Él pasó de ser el abogado de Néstor y de Cristina a ser el jefe de los fiscales. Para Néstor Kirchner, la justicia siempre fue una herramienta de disciplinamiento para aquel que podía llegar a representar una amenaza para el poder político y de impunidad para los funcionarios de gobierno. Él entendía que era el último juez. El avance sobre el fuero federal no fue casual. Ahí se resuelven las causas que involucran a funcionarios públicos. La primera justicia que el kirchnerismo colonizó fue la justicia penal, la justicia que investiga los delitos de corrupción de los funcionarios públicos, porque en verdad el kirchnerismo siempre quiso garantizarse impunidad. Ahora después avanzaron sobre la justicia previsional, que tiene los juicios de los jubilados, sobre la justicia laboral, porque ahí está Recalde y todo su entorno, sobre la justicia contencioso-administrativa federal, que es la que interviene en los juicios contra el Estado, los juicios patrimoniales contra el Estado. Ahora, últimamente, lo que se conoce por el efecto de la causa Clarín es la justicia civil y comercial. Pero, en definitiva, toda la relación del kirchnerismo con la justicia es una relación de dominación. La ecuación es bastante simple. Conseguir que las causas complicadas recaigan en jueces amigos y presionar a los que no lo son, para que cambien o para que se vayan, como sea, con presiones sutiles. ¿Qué se necesita de un Ocupa? Se necesita una suerte de jueza de Liberi. U hostigamientos públicos. Yo hablé de jueza de Liberi, creo, el otro día, refiriéndome a la doctora Sarmiento. Si tenemos que tomar el Palacio de Tribunales, tomémoslo, compañeros. En los tribunales federales de Comodoro Pi, el juez Norberto Yarvide se convirtió en el paradigma de la justicia acá. ¿Podría citar, por ejemplo, a la ministra de la Red? No, por este momento. Entonces, el caso más claro fue el sobreseguimiento express del matrimonio Kirchner en el año 2010, sobre el patrimonio, el crecimiento del patrimonio de Néstor y Cristina Kirchner, que había aumentado exactamente... El 158%. El total en ese periodo, el 158%. Sin investigar nada, lo sobreselló. La historia del juez preferido por los CAE es polémica desde su mismo origen. Él no es de la familia judicial, sino que es como un paracaidista que ha caído acá, como en el año 96, él había llegado a fiscal con el aval de la Policía Federal, que en ese momento tenía mucha influencia, le llega a Carlos Corach, entonces secretario general de la Presidencia, los antecedentes de Ollarvide. Y él los lee y los deja a un costado porque no tenía ni currículum, ni presentaciones científicas, ni experiencias como para ser juez federal. Pero ¿qué pasó contado por Corach? Él mismo lo llamó un sorrey. Es decir, a la influencia de la Policía Federal, la influencia de la CIDI, para nombrarlo en ese cargo estratégico, en el año 95, él había antes como fiscal, había ayudado a Mirayoma, en el famoso caso de las valijas con dólares, y eso fue lo que permitió que alguien, sin antecedentes judiciales, por afuera de la familia judicial, lograra ocupar uno de los cargos más importantes que hay en la justicia argentina. ¿Qué me contestan ustedes si yo les digo que ese video es falso? Una de las razones que lo hizo famoso, Yervide, fue el escándalo de Spartacus. ¿Fue lo que pasó? Fue una cosa increíble de la historia judicial argentina. Él fue suspendido en el año 1998 por haber entrado a un prostíbulo para hombres, Spartacus, y no habré hecho la denuncia correspondiente, porque le corresponde como juez, cuando él observa un delito, hacer de oficio, abrir una causa, y hacer una denuncia. La grieta en mi dignidad está hecha. El fiscal José María Campagnoli descubrió que Yervide no solo era cliente de la sauna gay, sino que formaba parte de una red de protección a prostíbulos que incluía una pata judicial y una policial. A pesar de todas las pruebas, el juez zafó. Pero, ¿qué pasó el 11 de septiembre del año 2001? La mayoría menemista del Senado aprovechó los atentados contra las Torres Gemelas y votó rechazar, como Cámara que tenía que juzgarlo, la destitución de Yervide. Y esto muestra este círculo vicioso que existe entre políticos y jueces que se ayudan mutuamente. Los otros jueces del fuero penal no quedan afuera de la avanzada política. Solamente enumero tres hechos que pasaron en los últimos dos años. La jueza federal se viene y cubría, encontró micrófonos ocultos en su despacho. El Tribunal Federal número tres está investigando la denuncia del director de la SIDE, Estuoso, contra Belis y aparecieron por todos lados mensajes personales de ellos, les inventaban amantes y todo lo demás, una interferencia directa de una maniobra sucia. El juez Rafecas hace unos meses tiene una conversación a través del WhatsApp de su Blackberry con un amigo de la infancia y el vicepresidente de la Nación aparece unos días después mostrando esos mensajes personales en una conferencia de prensa. Obviamente hoy en Comodoro Pi tienen miedo a esta presión directa de la SIDE sobre el sistema judicial que no se dio con este nivel en lo que va a la democracia. Es la primera vez que sucede una cosa de este tipo. Necesitamos también una justicia que sea independiente del resto de los poderes políticos y fundamentalmente de los poderes económicos concentrados. Para controlar el poder judicial el kirchnerismo también especuló con los nombramientos de los jueces. Durante los últimos cinco años de los doce juzgados federales cuatro permanecieron vacantes. Creo que es estrategia política, es conveniencia, es esperar para nombrar, para cubrir las vacantes en los casos que les convenga y de la forma que les convenga. También es altísima la cantidad de juzgados de otros fueros que no tienen un juez titular. En Argentina uno de cada cinco jueces es suplente. Un juez suplente no tiene todas las garantías de independencia judicial que otorga la Constitución. Saben que están allí por muy poco tiempo y son susceptibles a presiones. Si tuvieras que decir dos o tres casos emblemáticos expedientes emblemáticos en Comodoro Pi que muestran de alguna manera la influencia del poder político en la justicia. El último fue el caso Chicone en donde de repente la verdad es que no es algo usual que haya un desplazamiento del juez, del fiscal, del procurador general. No hay precedentes ni siquiera en el menemismo de que para salvar a un político se hicieran tantas maniobras en la justicia de este nivel y de esta envergadura. Bueno, las consecuencias saltan a la vista. Boudou sigue acá enfrente presidiendo las acciones del Senado. Muchas gracias y nos vemos pronto. Preguntas, vicepresidente. Preguntas. Preguntas, por favor. Pero hubo muchas otras. El caso Scasca es un ejemplo increíble en donde la propia empresa lleva a cabo una investigación, llega a la conclusión de que pagaron coimas, remueve a los empresarios o a los responsables o involucrados en la maniobra y la justicia argentina señala en un fallo inédito que contradice toda la justicia anterior de la misma Sala 1 de la Cámara Federal que la grabación es nula. ¿Te parece que la Sala 1 es en general la que toma decisiones que favorecen o que son afines a los deseos del poder político? Mirá, la realidad de la Sala 1 las decisiones que toma por lo general siempre son afines a las expectativas del Poder Ejecutivo. La Sala 1 es una de las dos salas que tiene la Cámara Federal. Está compuesta por los jueces Eduardo Freiler, Eduardo Fara y Jorge Pati Ballestero. Tienen el poder de fallar en segunda instancia y por lo tanto de modificar lo que haya dictaminado el juez natural de la causa. Y bueno, en tribunales todo el mundo sabe que esa Sala falla sistemáticamente a favor del gobierno. ¿Está garantizada la justicia en Comodoro Pi? A la luz de los resultados no. A la luz de los resultados no. Si vos me preguntás cuál es mi parámetro, Ricardo Jaime, un corrupto que tiene no sé cuántas causas, ya ni sé cuántas causas tiene, imposible de pensar que pueda seguir en libertad, sigue en libertad. Entonces que lo expliquen ellos, que lo expliquen los jueces. Ahora, ¿cómo fue que los K montaron este andamiaje que les garantiza protección e impunidad? A principios de 2006, con Néstor como presidente, desde el Senado, Cristina digitó una jugada maestra para controlar la justicia. La reforma del Consejo de la Magistratura, el organismo que designa y remueve a los jueces. ¿Sabe que tengo la sensación, sinceramente como legisladora, de haber pateado un hormiguero donde en realidad favores con favores, rocas con favores? Ella promovió y defendió en el Congreso la modificación por la cual el kirchnerismo pasó a tener la mayoría de la magistratura. El kirchnerismo destruyó al Consejo el día que sancionó la ley que modificó su composición. Lo que hizo fue darle mucho más protagonismo, mucho más incidencia al poder político. En la conformación original, los legisladores eran 8 sobre 19 miembros totales. Luego de la reforma pasaron a ser 6 de 13. Porque con la nueva composición de 13 miembros, el oficialismo tiene poder de veto. ¿Qué significa el poder de veto? Significa que no hay ningún juez en este país que pueda ser nombrado, es decir, al comienzo del proceso, sin el voto del oficialismo. Vos te imaginarás que esto es una llave muy importante para nombrar jueces. Y no hay ningún juez en este país que pueda ser destituido, es decir, al final del camino, sin el voto del oficialismo. Por lo tanto, personajes como Yarbide saben que pueden hacer todas las tropelías que quieran porque siempre va a haber ese voto del oficialismo que lo va a salvar. Lo increíble es que si alguien lograse sortear todas las trabas y consiguiese avanzar con alguna denuncia, se va a encontrar con otro obstáculo, la lentitud. En el país, las causas de corrupción demoran un promedio de 14 años y muchas quedan impunes por prescripción. Excepto María Julia Alsobaray, nadie más ha sido condenado en la Argentina por enriquecimiento ilícito o alguna condena vinculada con los delitos de cuello blanco que se cometen en el Estado. Si lo asociado lo que está pidiendo es eso, es sentir que esto no es un vale todo, que si aparece una bolsa en el baño de un ministro, no creamos que sobregrase el Espíritu Santo. Entre paréntesis, llegaron primero los fotógrafos que el propio fiscal. Yo fui secretario de Justicia y al baño iba a ser pis. No encontraba bolsas con plata porque no es lo que hay, no es lo que aparece. Y después, una explicación tras otra o un juez que aparentemente se pasea con un anillo de 250 mil dólares que primero dice lo compré con los regalos que recibí en los últimos cinco años. Después creo que se dio cuenta que esa versión lo podía poner en compromiso con la ley de ética. Entonces dice no, después dice lo alquilé y yo creo que si siguen esperando el trámite para que explique realmente lo que ocurrió y ojalá tenga explicación, va a terminar diciendo que lo ganó una piñata y que es un anillo de fantasía. Y eso es lo que la sociedad se indigna porque después una persona se demora dos días en presentar su declaración jurada o no la presenta y la presidenta en cadena nacional lo escracha después que dos días antes dijo que la actividad inmobiliaria había descendido. decía que hacían 15 o 20 operaciones por mes no tiene declaración jurada de ganancias ni de ningún tipo desde el año 2007. Nosotros tenemos el ejemplo de Brasil. En Brasil acaba de terminar un juicio emblemático de corrupción contra funcionarios públicos donde se lo condenó a 12 años a José Dirceu. ¿Sabes quién es José Dirceu? Para la gente que no lo sabe la mano derecha de Lula. ¿Sabes quién es Lula? El mentor ideológico de Dilma. Dilma es la actual presidenta de Brasil. ¿Vos te imaginás que esto pasara acá en la Argentina? Difícil, ¿no? Ahí está la suega haciendo de justicia. No vi la promo. ¿Quedó bien la promo? ¿Sí? Bien, acá está Lucía de la Jeuna que su nombre artístico es Valor Streisand. Ahí te está pidiendo. No, no. Se pone la vergüenza. Venga. No me acostumbro. Bien, hasta hace poco ella hacía tribunales ya va a dejar de hacerlo a partir de este programa o sea que quemar los últimos cartuchos. Exacto. Vamos a contar la historia entre los jueces que estábamos nombrando ahí. Hay jueces que no están, algunos jueces de la vieja época del menemismo que siguen ahí y que uno de ellos del que vamos a hablar ahora es Rodolfo Canicova Corral. Canicova Corral. Exactamente. Es bastante conocido que la gente lo recuerda. Sí, claro. Durante el kirchnerismo una de las causas emblemáticas que de alguna manera muestra que se adaptó a los tiempos es la causa del INDEC de la medición del índice de precios al consumidor donde el fiscal Estornelli le había pedido la indagatoria de Guillermo Moreno. Eso nunca sucedió. Esa causa se hizo un peritaje quedó en una nebulosa lleva muchos años sin tener novedades. Una de las sospechas de siempre en lo que serían los jueces, los viejos jueces algunos de los viejos jueces de Comoropi es si hubo enriquecimiento si se quiere. ¿De Canicova? No, Canicova, vamos a contar su declaración jurada, él solo declara recibir ingresos por su sueldo. Hasta hace un par de años lo único que tenía era una casa que él declaraba el 50% después se divorcia, nunca declaró ahorros de más de 35.000 dólares hasta todos sus ahorros en los últimos 5 años no fueron más que eso. Y además decía que todo su sueldo era su salario, sus ingresos era su sueldo como juez. Este año, el 2010 fue 28.000 pesos el sueldo mensual, el año anterior era 17.000 y así. Eso era todo lo que él tenía. Lo que vamos a ver ahora es a dónde vive Rodolfo Canicova Corral y a quién le compró la casa. La casa de Rodolfo Canicova Corral queda en Monasterio al 1643. Ah, mirá vos, ¿qué manera de estirar la guita, no? Porque ganando 30 lucas... Esta es la garita de seguridad, hay cámaras, esto es lo que se ve es el frente. Ajá, ¿dónde es esto? Esto es en Vicente López, queda muy cerca de la Quinta de Olivos es una calle donde viven muchísimos empresarios importantes de la Argentina. Uno lo ve así, esta casa está evaluada en casi un millón de dólares. ¿Por qué? Porque más allá del frente que vemos que es importante, lo que tiene la casa de Canicova es que hacia adentro ocupa prácticamente toda la manzana. ¿Sale de otro lado? Este es el frente, no, no sale, es entra y lo que se ve es un lote de 1.243 metros cuadrados. Ajá. Esa es la casa que Canicova Corral tiene a su nombre, dice haber comprado a la familia Huertein. La familia Huertein, no tenemos si esto tiene algo que ver o no, en algún momento estuvo un expediente por Telecom en el juzgado de Canicova, pero lo concreto es que... O sea, Huertein, para que la gente no lo sabe, son los dueños de Telecom. Los dueños de Telecom. Digo, por el juzgado de Canicova, por el juzgado de Canicova hay una causa importante que tiene que ver con Telecom, él dice que le compró, en su declaración jurada él no dice a quién lo compró, tampoco dice si hizo su terreno, dice que en el 2009 compró un terreno, no dice una casa en ningún momento de 1.200... Y eso estaba puesto, compró un terreno y de golpe hubiera casa de un paro verde arriba. A la gente le pasa esto. Y dice que esos 50.000 pesos más o menos declara que sale de este terreno. Yo te recomiendo que se lo vayas a comprar. ¿Vos me estás diciendo 50, Lucas? Sí. Canicova le estamos dando ya 100. Venga a buscarlo acá al canal, entre por Lima, diga que viene de parte nuestra, más bien lo voy a recibir. Yo le doy 150. No, 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 ya lo vendió, ya lo vendió, tampoco tan rápido. A pesar de lo que dice en la declaración jurada, nosotros fuimos al registro de propiedad inmueble, la escritura dice que está hipotecada, los Huertaín le dieron un crédito y se la vendieron a 290.000 dólares, que aún así tampoco le dan las cuentas. Tampoco le dan las cuentas, pero lo concreto es que él pone su... Se dice que los Huertaín le dieron un crédito para comprar su propia casa. Tanto lo que diga al tipo. Nunca te pasa que vos vas a comprar una casa y el dueño te presta la plata. Venga a comprar la casa, ¿cuánto quiere que le dé? te dice el tipo. No, es al revés, él le tiene que pagar a Canicova, usted le tiene que pagar a Huertaín. En cómo más cuotas. Canicova y la mujer, él en su declaración jurada dice que es todo de él ese terreno. Pero en la escritura nosotros vimos, están repartidos 290.000 dólares que están pagando en cuotas. No declara nada más. O sea, en la casa esa uno puede ir en cualquier momento ve motos que le encantan a Canicova, ve 4x4, nada de eso está en su declaración jurada. No serán motos de vudú que para ahí, no. Alberto Fernández dice ahora, cada vez que le preguntan que cuando iban a cambiar la justicia uno de los temas principales era ir si se quiere por Canicova-Corral. Bueno. No, llegaron tarde. No fueron, cambió de alguna manera la política del gobierno con Comodoro Pi, esta es la situación, esta es la casa de Canicova-Corral. Está bien, es un ejemplo. Es un ejemplo que queríamos mostrar porque muchas veces se habla del supuesto enriquecimiento de algunos jueces, bueno, no sabemos, Canicova hará sus explicaciones, lo llamamos, no nos respondió, pero esta es la situación, está consignada su declaración y el registro de propiedad inmueble. Bien. ¿Otro tema? Otro tema. Un ejemplo de esto que estamos hablando, el concurso 140. Ah, contame qué es eso. El concurso 140 lo nombrábamos antes, es el que eligió un tercio del fuero federal. Un tercio, son 12, cuatro acaban de ser designados. Ese concurso se hizo dos veces, vamos a ver una placa. Concurso, estamos hablando de que había, bueno, lo explicábamos antes, jueces subrogantes, ¿no? Que no estaban nombrados todos. Se entiende bien los jueces subrogantes, o sea, a un suplente es mucho más fácil apretarlo. El tipo no sabe si se va a quedar ahí, si fuera juez, no lo pueden echar así nomás. En el caso del subrogante, lo apretan por eso. Y en los federales, que son 12, hubo cuatro que eran subrogantes. Se dice que es el más escandaloso de la historia del consejo porque se hizo dos veces. En la primera vez, ¿cómo dos veces? Sí, en el 2005 se abrió por primera vez, se fueron sumando vacantes. La del 2005 es cuando, ¿te acordás de Araos de la Madrid? Ah, esa historia es increíble. Araos de la Madrid sacó uno en el examen. Exactamente. Uno en el examen, ¿me entiendes? Cuando hablamos de los jueces suplentes, Araos de la Madrid... Un tirito saca tres y rebota en el colegio. O sea, Araos de la Madrid, juez, sacó uno en el examen. Burro. Pero explica, lo más importante... Bruto. Pero en serio, ¿no es increíble? Puedo ir yo y seguro que me saco un uno. El tema es que Araos de la Madrid... No, bueno, no, pero vos no vas a ser jueza, Dios no es libre. Por eso. Y él fue, recordemos que fue durante varios años juez subrogante puesto por el gobierno. O sea, Araos de la Madrid fue juez, decidió sobre un montón de causas. Fue juez suplente mientras rendía para ser juez titular y cuando rendía para ser juez titular sacó un uno. Sí. En ese momento Araos de la Madrid estaba promovido por el oficialismo. Ese concurso en el que rendieron 32 personas y a nadie le fue bien se terminó anulando a pesar de que el comité de expertos que había hecho el examen decía que estaba correcto, que el problema era que nadie había estudiado. Se terminó anulando y se hizo de nuevo mientras se iban a... Esto es así, ¿no? No, no. No, sí, está bien. Me da vergüenza decirlo. ¿Qué querés que le haga? Vamos a la placa número 2 que ahí es donde dice que se hizo dos veces en la primera se sacó un uno. En la placa número 3 vamos a algo que es todavía más increíble. ¿Qué? ¿Se copió uno? Uno citó más de 100 citas textuales de fallos de la corte. Apaga, apaga y vámonos la mirada. ¿Cómo se copió? Nadie lo vio copiarse. Ahora, Carlos Ferrari era un abogado de la Auditoría General de la Nación trabajaba con Javier Fernández una persona que tiene mucha influencia en el Poder Judicial. Carlos Ferrari cuando fue a rendir copió, tenía, no sé si copió, no quiero decirlo, dijo, escribió más de 100 citas textuales de la Corte Suprema de Estados Unidos. ¡Mierda! Un genio. O sea, en su examen de memoria se acordó más de 100 citas y el otro que es el que se termina convirtiendo en juez que ahora vamos a contar se llama Luis Rodríguez y antes de ir a... Es el leo por lo menos. Él es juez de instrucción. Escribe. No, no, y es juez de instrucción. No, qué sé yo. No, sí, le escribe, es juez de instrucción y hizo la primaria. Llamó por anticipación, llamó al juzgado de Rafecas preguntando por un caso de unas monedas. Preguntó, ¿cuál es el examen que finalmente le toman a Luis Rodríguez? El caso de las monedas. El caso de las monedas. Entonces, fue tan escandaloso que se abrió una causa judicial y se abrió un expediente en el Consejo de la Magistratura. Bien. ¿Te imaginas que de ninguno de los dos pasó nada porque Luis Rodríguez hoy es juez? Acaba de ser designado. Ahí se dice que lo pone Javier Fernández. Luis Rodríguez tiene una relación prácticamente familiar con una persona que nombró Javier Fernández te lo contábamos la otra vez en un programa es como el operador K frente a los jueces es el tipo que aprieta a los jueces así como en la época de los menemistas estaba Pepe Alevato que era el que llevaba la valija a Zorregui para coimearlos ahora en cambio de que hay uno que lleve la valija está Javier Fernández que es el que los aprieta. El otro día te contamos Es el que está acá con un paraguas. ¿Ese quién es? Luis Rodríguez. Ah, Rodríguez. ¿Qué fue lo que hizo? A ver cómo todos se llaman Rodríguez se confundís con eso. Aún menos de un mes de asumir él tenía una causa en ese juzgado que era una causa no menor que era una causa que investigaba después Nico lo va a contar mejor pero unas reflexiones de los vagones. ¿Qué es lo que esa causa tenía como imputado a Ricardo Jaime? Recordemos el ex secretario de Transporte estaba imputado había sido indagado ¿qué es lo primero que hace? Lo absuelve. Dice que no le decreta falta de mérito es decir que le parece que no hay Después vamos a contar la causa de los vagones pero para dar una cita del derecho romano estaba hasta las bolas Jaime en esa causa. El fiscal él dijo le parece que no hay elementos para procesarlo no le parece que esté como vos decís y lo que hizo fiscal Carlos Estonelis apeló ahora está en manos de la cámara veremos si sí o no pero de alguna manera este concurso lo que representa es se eligió un tercio de este fuero que es el que investiga a los funcionarios y en ese tercio no significa que todos los jueces designados porque jueces que rindieron con muy buenas notas pero digo entra una persona con estos antecedentes y que lo primero que se ve lo primero que se ve que él hace es cerrar una causa este es como un pichón de Ollarvide con el tiempo se va a transformar en un pichón de Ollarvide veremos él sabrá bien te vamos a contar ahora historias cuatro historias hay un montón pero elegimos cuatro que eran de alguna manera como emblemáticas que muestran cómo funciona la justicia en la era K o sea gente que denunció a funcionarios y qué pasó con esas causas y con ellos míralo Laura Muñoz denunció que su ex marido Alejandro Van der Brulle es testaferro del vicepresidente Amado Boudou su testimonio le dio un nuevo impulso a la causa Chicone ¿habías tenido contacto con la justicia antes de todo esto? en tu vida normal no, en mi vida normal no tengo un divorcio anterior pero fue una cosa muy simple un trámite y ya sí, un trámite sí, cumplir los pasos de la justicia pero no nunca había tenido así un proceso judicial de esta magnitud ¿y cuando empezó todo esto qué esperabas que pasara? y yo en realidad esperaba justicia y me di cuenta que acá la justicia no llega o es lenta o es ineficaz ¿y de qué manera la otra parte Chicanea la causa como para que ellos retrasen todo? un intento de coima del abogado de Van der Brulle hacia mi ex abogada donde él le dice puntualmente que le pide que ella le diga todo lo que yo sé acerca de los negocios de Van der Brulle ella se hace la desentendida y entonces le dice ¿qué sabe Laura acerca de Vudú directamente? le preguntó así directamente eso está todo en la justicia fueron a declarar y lo declararon sí, porque aparte está ligado a unos hechos de violencia que sucedieron en mi casa y bueno no ha sido investigado ¿te pasó con otras pruebas que presentaste y que te dijeron no, esto no va? yo voy a la fiscalía y discuto con la persona que está a cargo pero no es que discuto porque tengo nada que discutir yo quiero que ellos trabajen nada más le digo o sea explíquenme en qué proceso de trabajo están y de tanta insistencia me dijo no estamos en ningún proceso del trabajo porque tus denuncias no se van a a investigar o sea estamos hablando de las denuncias de violencia de las de soborno de un montón de situaciones que yo viví junto con mi familia o que otras personas vivieron a raíz de estar conectadas conmigo y que la respuesta es no las vamos a investigar Paula De Conto es empresaria y representa en la Argentina una empresa brasileña denunció por amenazas al secretario de comercio Guillermo Moreno lo reveló en nuestro programa después de haberse presentado en la justicia ¿qué pasó después de aquel domingo? fueron muchas las repercusiones el primer llamado lo recibí el lunes siete y media de la mañana de un periodista y así fue casi todo el día a mí me sorprendió porque no me imaginé que iba a ser tanto y más allá del periodismo es mucho el acercamiento de la gente y más la gente del interior como que muchísimo apoyo me han brindado y además todos los que me dicen es que Dios se atiende en Buenos Aires y que si nosotros estamos así el interior se siente mucho más amenazado ¿en aquel momento vos saliste en el programa después de haber hecho la denuncia judicial ¿la denuncia había caído? en Ollarbide ¿y qué pasó? bueno Ollarbide tuvo un escrache y a partir de eso él dice que le insultaron a la madre y que no no quería tomar la causa fue a sorteo nuevamente cayó en el juez Rafecas él no aceptó la excusación de Ollarbide entonces fue a cámara y cámara designó al juez el hijo y ahora la semana pasada me cambiaron nuevamente de fiscal ¿y por qué lo cambiaron al fiscal? volvió al fiscal primitivo digamos que estaba en el juzgado de Ollarbide ¿pero por algún motivo en particular? no me dijeron nada y además la causa realmente no tuvo ningún avance ninguno fue tu declaración y no citaron a nadie no citaron a nadie no me citaron a mí tampoco ¿Moreno está imputado o algo? nada el periodista Bruno Bindi denunció que la legisladora Diana Conti le retenía una parte del sueldo que cobraba como asesor de prensa a pesar de todas las pruebas que presentó la causa fue cerrada comencé a trabajar con Diana en el 2004 con Diana Conti con Diana Conti en un principio estaba en negro después a los pocos meses yo ya me blanquea y cuando recibo el primer sueldo cuando vuelvo al banco me aprieta que le tengo que dar el dinero me da una parte ínfima de ese dinero y me dice que el resto es para ella y que todos los meses tenemos que hacer lo mismo después me niego a seguir dándoselo a esa primera vez me había agarrado de sorpresa y me echa me niego a seguir dándole esa parte de la plata me echa y yo presento una denuncia en la justicia que en ese momento que en ese momento cae en un principio en el juzgado del doctor José Codino y Codino perdóname no era un juez federal no era justicia nacional en lo criminal después cuando Codino la sobresea a Diana yo apelo el sobreseguimiento y la cámara anula el sobreseguimiento y pasa la causa a la justicia federal y ahí la causa le cae al juez Canicova Corral lo que hace Canicova Corral con la causa es tenerla baño mal día durante todos estos años digamos no la tenía cajoneada sino que cada tres o cuatro meses citaba algún testigo mientras Diana era funcionaria del consejo de la magistratura vos pensás que él usaba la causa como prenda de cambio digamos si obviamente no lo puedo probar pero la impresión que yo tuve siempre fue esa inclusive lo hablábamos con mi abogado el doctor Mariano Becerra que me decía es obvio digamos porque el tipo lo que está haciendo con la causa es mantenerla a baño maría para que dure para siempre Diana Conti estuvo en algún momento imputada ¿llegó a estar imputada en la causa? no sí imputada está desde el momento en que yo presento la creya digamos no llegó a estar procesada ok el juez no llega a llamar la indagatoria y la causa queda totalmente planchada hasta que finalmente la sobrecena a fines del año pasado sobrecimiento es un verdadero mamarracho digamos dice digamos me atribuye a mí cosas que yo no digo en la causa por ejemplo dice que yo declaré en la causa que Diana me había prestado dinero y que yo se lo había devuelto apelamos el sobrecimiento y la cámara después de un par de meses se tomó su tiempo confirmó el sobrecimiento sin estudiar nuestra apelación lo que hicieron fue utilizar un recurso una chicana procesal para decir que no tomaban como válida mi apelación digamos Gabriel Brito denunció irregularidades en los aportes de la campaña presidencial de Cristina en 2007 hasta hace 3 años Brito manejaba una empresa que hacía auditoría para la industria farmacéutica tenía una empresa que era Global Pharmacy Service había logrado digamos el sueño del pibe venir de Río Cuarto sin un peso o mal y hacíamos toda la auditoría PAMI la auditoría de la venta de medicamentos online Brito se relacionó comercialmente con Néstor Lorenzo el llamado ya habrán de los medicamentos Lorenzo me ofrece como nosotros hacíamos auditorías online hacer lo mismo para su droguería me llama un día su secretaria y me dice que le hacen falta que le prestemos algunos cheques porque está pasando una situación económica complicada ¿cuántos cheques? le prestamos 7 u 8 cheques hasta que su nombre apareció como aportante voluntario de la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner ahí me entero digamos que esos 4 cheques fueron a la campaña electoral en total ¿cuánta plata era la que vos diste en cheques? en cheques para el frente que fueron a parar al frente para la victoria de 310 mil pesos según Brito Lorenzo depositó los 310 mil pesos de los cheques que fueron a la campaña presidencial porque la hacemos juntos Cristina Cobos y vos el origen de ese dinero sigue siendo una incógnita esto está vinculado al narcotráfico a la hoja de plata que no sabe de donde viene la única forma era exponerme digamos y mediatizarme ¿qué puede decir de los delitos que se le imputan? mira el único preso político de este gobierno denunció los sospechosos aportes de la campaña electoral en la justicia federal Brito fue procesado como partícipe en una asociación ilícita y estuvo preso igual que Lorenzo viví en un country tenía un auto acá un auto en Río Cuarto mi familia estaba bien o sea hoy mi familia está mal yo estoy mal digamos entonces es duro es un arrepentido pero su denuncia sobre los aportes en las causas que investigan los jueces Norberto de Servide Ariel Lijo y María Servini de Cubría no tuvo ningún avance la causa está muerta digamos no hay no hay demasiados avances por lo menos en lo judicial y están esperando que la manden al juicio oral y la denuncia que se hizo acá en el juzgado del hijo que ni siquiera me han llamado para tomar para ratificar la denuncia ¿decladaste en algún juzgado federal acá en Buenos Aires? no el fiscal Rívolo fue a Mendoza y me tomó una declaración testimonial y la verdad no sé qué pasó con eso cuando tenés suficientes datos bueno la investigación tiene que llegar a algún punto bueno yo creo que llegó al punto del silencio porque lo vemos a Wudú en los medios yendo de viaje y a Van den Brulle comprando en Jumbo como si fuese y aparte pidiendo la tenencia de su hija cuando también comprobamos con el informe de migraciones que prácticamente vive arriba de un avión y que aparte está imputado a una causa federal y todo lo que todo el mundo ya sabe y él exige tener la tenencia como un padre responsable vos te imaginaste cuando entonces pensó que iba a ser una pelea contra el poder sí por supuesto sí sí porque ellos tienen todo el poder económico judicial y tienen toda la impunidad que yo no tengo ¿y qué te impulsó a hacerlo de todas maneras? primero que corría peligro mi vida y yo no quería que eso que me sucediese nada malo y segundo porque yo vivo en este país y soy honesta y yo no quiero un país corrupto y tan o sea tan corrupto ese nivel de decir robamos y robamos como se nos cante ni siquiera nos cuidamos en como robamos entonces cuando yo me di cuenta que manejaba información que era importante algo de mí me dijo tenés que decirlo y bueno también eso llevó a esta persecución que yo viví terrible para que me calle ¿qué cambió en vos en todo este tiempo? ¿en vos personas? ¿después qué pasó esto? si es que cambió algo a lo mejor no cambió nada sí, no, cambió sí te replanteás muchas cosas ¿no? y quizás me abrió un poco más la cabeza y entender que los argentinos nos movemos cuando a uno le pasa algo estuve con las víctimas de la tragedia de once en un programa de radio y ellas explicaban de que se sienten solas porque en todos los 22 que hacen sus actos están solo las víctimas y la verdad que las miré y le dije tienen razón porque yo tampoco me involucré como argentina en eso quizás a uno le duele lo que haya pasado pero terminamos mirando para un costado bueno yo asumí el compromiso de empezar a acompañarlas en los actos y ojalá de que entendamos de que no es meterse solamente cuando nos toca a nosotros de cerca sino hoy me tocó a mí mañana puede ser otro y me parece que desde ahí vamos a empezar a cambiar como sociedad ¿qué harías si le cruzaras con Budo en la calle? yo creo que nunca me lo voy a cruzar porque él tuvo muchas oportunidades de cruzarse conmigo y de hecho no sucedió tampoco creo que él pueda caminar libremente por la calle pero me encantaría pedirle una explicación porque me parece que esa cuasi conferencia de prensas que dio donde lo único que hizo fue atacar a los demás y llevarse por encima después se demostró que eran farsas las imputaciones bueno por eso es lo único que hacen pero lo mismo hace Van den Brulle ellos no fundamentan sus acciones porque obviamente no las pueden fundamentar atacan 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 por eso es que hoy en día yo me encuentro a días de comenzar el cuarto peritaje psiquiátrico en un año o sea violando todas las leyes de salud mental porque ellos están empecinados en hacerme pasar porque yo estoy loca o sea ya pasé tres y dijeron que no lo estaba bueno ahora empecemos un cuarto a ver que lo está ¿y con qué argumentos siguen haciéndolos? qué sé yo ¿qué cambió en vos en estos años con lo que te pasó? creo que aprendí digamos uno aprende todo digamos fue difícil además porque este sobreseguimiento a Diana Conti lo que permite es que a partir de ahora nadie va a denunciarlo digamos ¿cada cuánto venís a los tribunales federales de Comodoro Pi? yo tengo que venir obligatoriamente una vez al mes digamos para firmar el 310 digamos ¿qué significa eso? que estoy digamos como sigo procesado me tengo que presentar todos los meses al juzgado para decir que sigo estando acá que no me disparó del país ni nada por el estilo vos sabés que es posible que tu testimonio se presente como parcial al haber sido ex mujer de la persona que que se vincula a la causa de Van der Brulle y que entonces la causa se caiga ¿pensaste en esa posibilidad? yo creo que esta causa no se sostiene nada más que por mi testimonio yo puedo creer que a ellos no les conviene lo que yo digo y lo que yo presenté por supuesto pero acá hay muchos otros testigos y muchas otras pruebas o sea si todo lo basan en mi testimonio volvemos al tema de que esta justicia es muy paupérrima vos sabés que es lo que pasa yo el otro día lo hablaba con respecto a otro tema pero me parece que también tiene que ver con esto lo que pasa con el miedo porque es una construcción subjetiva uno siempre piensa que lo que teme es mayor de lo que en verdad es sí es un poco eso lo que pasó ¿no? es eso es eso quizás uno se hace toda una película de lo que puede llegar a pasar y me parece que lo más grave es lo que nos pasa no lo que puede llegar a pasar en cuanto a representar ya está pasando ya está pasando que nadie del gobierno nacional haya salido a darme su respaldo y sí el resto de todos los partidos políticos de alguna manera me hicieron sentir su apoyo con una sesión abierta donde estuvieron 35 diputados obviamente el frente para la victoria ninguno nuestra presidenta siendo mujer que gobierna para todas no he recibido nada sí hice el pedido de audiencia formal el jueves pasado porque después quizás entendí de que como son los canales que ella no mira capaz que no se enteró lo que pasó con Moreno entonces digo bueno lo voy a hacer por escrito y ya si no me recibe y no me responde yo cumplí con mi tarea de hacerle llegar mi inquietud a través de todos los medios entonces bueno con la carta no me quedan más chances si no me recibe es porque no quiere quizás porque no soy conocida porque tuvo tiempo de recibir a Luis Miguel Maravilla Martínez no porque no deba recibirlos pero me parece que mi causa también es justa bien afortunadamente como anoche Nicolás Guiñaz que perdió el premio Tato yo conservo mi vida yo había dicho el domingo pasado que me iba a prender fuego si él ganaba pero por suerte para todos ganaste vos bueno Nico Guiñaz fue el tipo que destapó la causa Chicone y hubo otros temas con esto hubo novedades esta semana importantes un poco desopilantes el jueves Van den Brulle el ex marido de Laura Muñoz la veíamos recién se presentó en tribunales y por primera vez en nueve meses desde que empezó este tema desde que empezó la causa judicial dijo y dio su versión sobre quienes son los dueños de la ex Chicone vos lo contaste en el monólogo dijo que el dueño de la ex Chicone y la persona que financió a esa empresa es Raúl Moneta un ex banquero muy ligado apareció el tío Raúl el tío Moneta apareció dice Van den Brulle que fue él el verdadero dueño de la empresa es muy raro por qué tardaron nueve meses por qué se armó tanto lío renunció Rí el procurador el fiscal la perdona fiscal al juez y era Moneta al final el congreso también expropió la empresa sin que aparezca ningún dueño Moneta nunca dijo que lo era el gobierno le dio a imprimir a Chicone los billetes sin saber quién era que Moneta era efectivamente la persona que estaba detrás de la empresa Moneta recordemos había estado investigado a fines de los 90 por lavado de dinero o sea un personaje así terminó imprimiendo dinero bueno son todos interrogantes que ahora se abren igualmente el fiscal de la causa Jorge Dilelo explicó dice que no suponiendo que esta versión de Van den Brun sea cierta que Moneta era el dueño de Chicone esto no tiene nada que ver con la parte de la investigación que investiga UDU por enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública escuchábamos recién el testimonio de Laura Muñoz vos le preguntabas si ella sabía que efectivamente la sala 1 de la cámara federal podía voltear su declaración si puede pasar es una versión que la sala no ha hecho cualquier tipo de milagro o sea también podría volver a ser este si podría ser este y lo importante es ver hasta donde alcanza el fallo de la sala si efectivamente voltean el testimonio de Laura Muñoz porque podrían solamente decir que no es válido lo que ella declaró que para la causa aunque fue importante y sobre todo para la opinión pública porque nos enteramos quién era Van den Brun gracias a ella para la causa lo que ella contó no es tan central porque del tema Chicone tanto no sabía después vino toda la evidencia Van den Brun que pagaba las expensas el cable el teléfono los viajes del hermano los viajes del hermano del socio que Vudú fue efectivamente el que le dio una moratoria a Chicone bueno es la sala 1 de la cámara la que puede voltear ese testimonio quienes le integran lo habíamos visto en el TEPA antes Eduardo Fara Jorge Ballesteros y Eduardo Freiler Freiler fue hace poco al cumpleaños del defensor del abogado de Vudú Darío Ricciardi de 50 años Ricciardi y Freiler fue el cumpleaños somos como una gran familia digamos para decirlo de algún modo vamos a hablarte ahora de una causa que es una de las causas emblemáticas yo te decía que había sido definida por el derecho romano como una causa en la que estaba hasta las bolas Jaime te acordás de Jaime Ricardo Jaime el secretario de transporte bueno la causa de los trenes Nico si una causa una causa que tiene Ollardí Jaime compró siendo secretario de transporte trenes a España y Portugal por 222 millones de euros una de las pruebas más importantes que viene de esa causa es 20.000 correos del testaferro de Jaime Manuel Vázquez donde casi que decían que estaban cometiendo coimas y se veía todo lo peor 20.000 correos sí 20.000 correos no eran 20.000 correos del testaferro de Jaime entre ellos muchos hablaban de la compra de los trenes bueno la causa en la justicia quedó en la nada porque la sala 1 de la Cámara Federal la misma de Chicone dijo que esos dijeron que dijo que esos mails que eran una evidencia terrible no servían para nada no servían como prueba ¿por qué? no lo aceptaron no lo aceptaron entonces en el jugado de Yardí de la causa de la compra de trenes de España y de Portugal quedó en la nada ahora ¿se puede investigar? sí se puede investigar muchísimo la Auditoría General de la Nación investigó el mismo tema y llevó a una conclusión mucho más fuerte que la declaración y estuviste ahí con Leandro Despuy que es el presidente de la Auditoría General de la Nación a ver veamos el tape dale estamos en el puente Agüero sobre las vías del ferrocaril Roca acá están los vagones que compró en su momento Ricardo Jaime sí lo que vemos allá son las compras que se realizaron por Jaime a España y Portugal fíjese que el 44% del material que se importó en estas compras se encuentra en desuso y en el caso de las compras a España el 58% en desuso y el 100% como es por ejemplo los depósitos de MEPA en Chascomús ¿por qué están en desuso? ¿cómo fueron comprados? compraron en esas condiciones en condiciones pésimas la Argentina ni siquiera sabía el Estado ni siquiera lo que compraba en la mayoría de los casos no se controló el embarque al extremo de que el propio transportista tuvo que hacer unilateralmente reserva diciendo este material si llega en condiciones pésimas yo la recibí en pésimo estado y al mismo tiempo el transporte el mar la forma en que se va a realizar va a generar situaciones todavía de mayor deterioro prácticamente quería indicaba que ni siquiera como cachatarra tenía sentido la exportación ¿y esos bagones por qué están quemados? se dejaron distribuidos en distintos depósitos en el país abandonados y en muchos casos han sido objeto de diríamos actividades de siniestro vandálicas y aquí tenemos un ejemplo ¿cuánto costaron estos bagones? 220 millones de euros y se compraron en total 260 unidades se da cuenta de lo que significa que casi un millón de euros por unidad ¿este bagón costó un millón de euros? alrededor de un millón de euros alrededor de un millón quedó acá abandonado el interpel y se prendió fuego y fíjese lo que se compró lo que se pagó en transporte lo que se pagó en seguro etcétera para traer esta chatarra y al mismo tiempo se trajo acá y se dejó para que finalmente fuese sufriera este destino final que es una radiografía muy desgarrante de lo que significan las compras que estaba realizado en los últimos años ahora la justicia no pudo avanzar porque la cámara dictaminó que los mails del asesor de Jaime no se podían usar como prueba la auditoría no necesitó esos mails para llegar al resultado del informe es una prueba virtual esta es una prueba concreta comprobable tangible ahora ¿Oyarbide les pidió el informe para tratar de avanzar con su causa? nosotros enviamos el informe a la justicia a todos los juzgados donde se encuentran en examen y esperamos que si bien es cierto las pruebas virtuales han perdido fuerzas jurídicas estas me parece que son irrefutables ¿Por qué la auditoría puede avanzar en informes contra Jaime y la justicia no? lo que ha llamado la atención es que a pesar de esos informes hasta la tragedia de once nunca había sido convocado ni había sido procesado y esto es lo grave en la Argentina porque tuvo que pasar la tragedia de once cuando usted tiene como precedente este tipo de situaciones de compras mal hechas de estafas realmente al Estado diríamos ahí está el origen no solo de la corrupción sino de las tragedias posteriores esto es el fruto directo de Jaime Jaime no puede ser puede pensarse que Jaime hacía estas cosas en desconocimiento de las otras autoridades esto es una prueba yo le diría muy vergonzosa muy notoria de cómo se manejaron compras internacionales durante esos 10 años del 2004 al 2010 fue el periodo que nosotros hemos analizado lo air me 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 Gracias por ver el video.